¿Qué tal? Hola chicos, ¿cómo están todos? Bella tarde. Hola, Will. ¿Cómo va? ¿Cómo estás? Bien, bien, bien. Acá estamos, acá estamos, acá estamos. Bueno. Vamos que ya llegó el Ministro de Economía que está exponiendo, ahí está hablando de todas las cosas entre el Council y las Américas, la oportunidad histórica que tenemos y demás, ¿no? Sí, bueno, entre el Presidente hoy a la mañana y el Ministro hoy a la tarde, no sé dónde ubicarme muy bien, Nelson. Claro, ese es el problema, ¿no es cierto? ¿Con quién estamos? ¿Hay que defender la industria? ¿Estamos con los BRICS o estamos con el Council of America? Y bueno, con los dos, ¿no, Willi? ¿Y cómo es esto? ¿Con quién? Ah, claro, estamos. Tercera posición, lo mismo. Exacto, claro, claro. Tenemos reservas para... Está muy bien, es nuevo eso, Sergio. Ni yanquis ni marxistas. Nelson, Willi, escuchen esto. Tenemos reservas para 240 años de gas. Sí, sí, sí. Tenemos gas para 240 años, dice Massa. Sí, más, sí. A mí me parece que lo que se está dando... ¿Qué pasa? Y es así. Vos preguntabas, Nelson, ¿quién le va a dar la gobernabilidad? Si llega mi ley, si la va a dar el peronismo. Sí. El peronismo... Mira, es posible, es posible. Hoy lo dice claramente Carlos Pañi en su nota. Sí, claro. Hace como 15 años, la moda era pegarle a los empresarios, al mercado, y ahora se dio vuelta a la cosa. Ahora es el mercado el que quiere pegarle a los políticos. Claro, claro. Y lo veo muy parecido con las patillas a Carlos Saúl Menem. Claro, claro. Hay una ola que lo empuja. Claro, claro. A ver, ¿cuántas diferencias te crees que hay entre Massa y mi ley? Si los dos quieren un capitalismo mínimamente posible en la Argentina. Claro, claro. Pero, Turco, ¿qué peli estás viendo? Contame. Me parece que hay contactos. Hay intendentes que han movilizado. Ah, bueno, hay una alianza, decís vos. Ah, bueno, está bien. Hay una ilusión noventista. Pero el Massa renovador. Hay una ilusión noventista. Vos pensás que hubo una ilusión hace 10 años con que Massa liquidara a la doctora y a la campo. No ocurrió. No ocurrió. Todos dicen, si llega Massa la va a traicionar. Bueno, eso medio difícil de explicar, porque en la lista ya entraron Máximo, Guado y todo eso. No sería raro, según mi información probablemente mala y lo mía es pura especulación, que haya una alianza el león y el tigre. Pero, mirá. El león y el tigre. ¿Cómo sería? Estaríamos ante un fenómeno llamado Javier Milei, que todavía no lo conocemos. Bueno. Claro, claro. Y Turco, Turco. Pero vos te acordás que decían, ese muchacho con las patillas, con el loncho. Y se los comió a todos. Turco, pero vos lo que estás sugiriendo... Se comió... Turco, vos lo que estás sugiriendo, si es como decís un acuerdo, lo que estás sugiriendo en realidad es que alguno de los dos cedió, abdicó. Y en este caso los dos supuestamente son competitivos. Entonces, o alguien estaba haciendo un trabajo para alguien y de repente le dijeron, bueno, ya está. O si no, no se termina de entender, Turco, tu línea. Es difícil que lo bajen ahora. Y entonces, ¿quién se... Y hacen los jóvenes pubertarios ahora, ¿no? Como diciendo, ¿qué dicen? Ahora queremos ponerla. Y entonces, ¿quién se... ¿Cómo no? Pero Turco... Ahora quieren concretar. Pero Turco, bueno, va a haber mucha resistencia a ese regreso noventista. Imaginate que, bueno... Ha sido una campaña... A todo el progresismo. Claro, se han desgastado mutuamente. Es una campaña de gaste. Van a estar para ser bulineados. Es bueno. Van a estar para ser bulineados. Pero van a estar como una franja que se va a oponer hacia un neoliberalismo feroz y todo eso. Vuelve el frepazo. Bueno, el frepacito tardío de la doctora. La doctora lidera el frepacito tardío con Guado y con Máximo y con Axel, el gótico, que muy probablemente se quede con la provincia de Buenos Aires. ¡Qué hermoso país! ¡Qué hermoso país! ¡Miley, presidente, Axel, gobernador! ¡Mamita! Y en la capital, ¿quién? ¿Santoro o Marra? No, no, no. En la capital va a estar Jorge Tomás. O el primo. Jorge Tomás. Jorge Tomás. El alfajor. Claro, usted decía el primo pobre. Yo también. Expo. ¿Cómo? Expo. Expo. Estoy viendo algunos de los títulos de más. Es un truché de lugares comunes, de lugares comunes. Sí, está siendo... La pregunta es, la pregunta es valor agregado o commodity. Esa pregunta se respondió. No, no, de todas maneras, Nelson, es importante aclarar que ya, digamos, Sergio Massa eligió claramente por el modelo de los commodities, que es lo que finalmente nos está salvando hace bastante tiempo, con el dólar soja. Les está hablando a los empresarios como si fuese, a ver, gente que llega hoy al país. Sí, sí, sí. Entonces les está diciendo que la Argentina tiene, que busca una energía de transición, un modelo de desarrollo. Igual los que están ahí escuchando, muchos se comen la galletita, ¿no? Por supuesto que sí. Para el cuentito, para el cuentito, para el cuentito ese de que hay que exportar, viste el cuentito ese de que hay que exportar fideos en lugar de exportar trigo. Claro, acaba de decir eso justamente. Pero para eso, claro, para eso hace falta que haya máquinas que transformen los fideos en trigo y para que haya máquinas tiene que haber inversión y tiene que haber rentabilidad para que se pueda exportar fideos, digamos. Eso, lo que acaba de decirles que no cree, que no cree en un modelo de Argentina exportador simplemente, sino que tiene que ver un valor agregado y además hablo también del tema de seguridad. Es un resumen que para los que están sentados ahí, no es que no viven en la Argentina, viven en la Argentina. Además, el modelo del cepo y la inflación ha sido precisamente lo contrario. Depende de las exportaciones de soja y de las retenciones. Totalmente, totalmente. Es un modelo que alienta las importaciones. Por eso te digo, más se tiene que sobreactuar kirchnerismo para que no se le vayan los puntitos. Pero esta nueva mascarada libertaria, mi ley va al frente, no tiene problema en putearlo. Bueno, quizás sea el mascarón de un nuevo peronismo que atrás diga, alguna reforma vamos a hacer. Bueno, bueno, claro. Ahora, me está diciendo ahí Rodrigo Porto, por cuidado, que en la puerta lo está esperando Raúl Castric. Le queremos pedir a toda la gente que vino acá, al Cousin North America, que deje toda su pertenencia. En esta bolsa nosotros no le vamos a hacer daño, no lo vamos a tocar. No se asusten por la pistola que tengo en la mano. Por favor, dejen acá su reloj, su pertenencia. Por favor, dinero en efectivo, de ser posible, cara grande. De ser posible, cara grande. Le gustan los dólares. Dejenlo todo acá, su billetera, su pertenencia e inclusive sus zapatos. No lo queremos dejar en bola porque somos chorros, pero tenemos código. Por favor, dejen en esta bolsa sus pertenencias, hombre. Esto va a ser para que los pobres del conurbano puedan tener acceso a los que tienen acceso los ricos y que puedan disfrutar de los mismos relojes y de los mismos zapatos, hombre. ¿Qué pasa con el que tiene dólares cara chica, no? Y si no pueden, con dólares cara chica tengo cuenta en Mercado Pago, hombre. Organizado, Nelson, vos viste que está... Está desde la mañana. Hiper organizado. Está desde la mañana, Raúl. Qué jornada que ha tenido hoy. Impresionante. Superávit. Está en todos los programas. Bullmarker, Bullmarker. Extraordinario. Una locura. Otra que Susan Seagal. Yo no digo frases lindas para TikTok. Primer aplauso, pará. Primer aplauso de la audiencia. Sí. Dijo. A lo mejor yo no digo frases lindas para TikTok, pero cuando me siento, pregunto. ¿Pregunto qué? Muy bueno. Quiere sobre cosas. Pero 200% de inflación anual, 50% de pobres, la moneda destrozada. No, bueno, pero termino con esto y ya. Ahora comienza... No, no, es que no, perdón, voy a hacer una corrección, Nelson, perdón la interrupción. Había terminado, por eso aplaudió. Claro. Ah, por eso aplaudió. Y ahora arranca, claro. Y ahora arranca. Parecía raro que le aplaudían eso. Y ahora arrancan las preguntas de los empresarios. Cuento esto, Willy, porque lo comentaba, de lo que me quedó en estos 10 días de intercambios por Zoom con periodistas extranjeros, europeos y demás. Uno de los elementos que hace la cosa incomprensible, a vos te pasas otro día, Willy, como me pasa a Ignacio y demás, ¿no? Es como un candidato, que primero es un mentiroso, y segundo es el ministro de la inflación, hoy numéricamente tiene posibilidad de ser presidente de la república. Bueno, a ver... Es muy difícil explicarlo, Willy. Bueno, eso obedece a la división de la oposición. De la oposición, efectivamente, totalmente. Y bueno, por supuesto. Entonces, y eso también califica, descalifica la oposición, porque la gente te dice, me decían unos alemanes, pero ¿cómo no se dan cuenta? Es tan simple, digamos, si más o menos finalmente están por lo mismo, deponen todas las actitudes personales y le dicen, sí, es tan simple, ¿no? Pero no está. Eso lo hace inentendible. Sí. Bueno. Acá, bueno, hablando de estrategias, uno que siempre desnuda la estrategia de masa es Carlos Maslatón pone en Twitter, en Twitter, es Milei contra Masa, pero solo si hay noviembre. Erika García le contesta, pobre Masa, Carlos, dejá de cobrarle esta loca campaña que le hiciste, que cada palabra tuya hace ganar a Milei. Mirá. Y contesta Maslatón, Erika, no te preocupes, Milei y Masa tienen, entre ellos, arreglos directos y múltiples negocios políticos, y no desde ahora, sino desde el 2020. Bueno. Mami. Está todo así, ¿no? Pero bueno, matemáticamente la única alternativa para que Masa pueda, digamos, generar algún milagro es si entra al balotage. Correcto, correcto. Y lo más probable es que al balotage sea Milei, o sea, la discusión es si es Patricia o es Milei los que vayan al balotage, perdón. Sí, sí. O Masa, ¿no? El tema es que con este viraje de Milei pegándole a Bullrich y Masa pegándole a Bullrich, lo que terminan levantando es a Bullrich. Sí, correcto, por eso. No, porque la ponen de vuelta en el centro de la escena Bullrich. Yo me preguntaba, ¿alguien bajó una orden de, bueno, hasta acá llegaste? Bueno, no sabemos. O sea, el daño está hecho en los mercados y necesitamos que te sacrifiques. Para mí todo depende de los votantes de Juntos por el Cambio. Eso es lo que va a definir si al balotage va Bullrich o va Masa. Esa es mi cuenta temática, digamos. Es muy importante porque hay gente junto con el cambio que votó por Milei. Está diciendo eso. Claro, claro. Bueno, del 41% de Macri seguro que alguien votó por Milei en esta vuelta. Y que los que votaron a la RETA, todos la voten a Patricia. Eso también es importante. Eso no está asegurado. Muy importante, no está asegurado, sin duda. Bueno, Carlos, ¿cómo estás? Toda esta charla conspiranoica me dio un poco de sed, ¿eh? Tengo ganas de tomar un whisky. Me imagino, me imagino, me imagino. Bueno, muchas gracias. No, pero la conspiración no la creamos nosotros. No, no, bueno. Se la generan los protagonistas. Son todas las conjeturas, Carlos. El amigo Hugo Coleman dice, ¿viene por el puesto de chef? Sí, señor. ¿Qué sabe de catering? Y estudió conmigo en la primaria y creo que está embarazada. No, no, no. No, no, no. Buen programa.